Imágenes exclusivas para Tele3 Noticias nos acaban de confirmar que acaba de aumentar el caudal de Río El Cama ya superó los 100 metros cúbicos, lo cual genera un poco de preocupación ya que las lluvias nos están llegando informaciones que continúan en la provincia del Gran Chimú. Acá podemos apreciar el caudal que ha crecido a comparación de horas de la mañana. Bien amigos televidentes de la provincia de Azcope, nos encontramos en el puente Cariaga, precisamente en el río Chicama, estamos registrando imágenes con un caudal de más de 100 metros cúbicos de agua por segundo aquí en el puente Cariaga, esto debido al incremento de lluvias que se vienen dando en el alto Chicama y estas imágenes reflejan que hay que estar atento, porque aquí es un peligro latente ya que hay muchos proyectos que hasta el momento no se han concluido y esto es señal que el PSI al menos ya pueda cumplir con los presupuestos para que estos proyectos se puedan ejecutar, de lo contrario, esto va a significar un peligro, porque esto viene a afectar a la parte baja del río, el sector Nazareno, el sector Moncada, justamente en el puente Nazareno, y aquí estamos registrando las imágenes que el caudal sigue pues a 100 metros cúbicos por segundo. Bueno, como podemos apreciar en horas de la mañana, había un caudal que había llegado el día de ayer en la noche a 70 metros cúbicos, luego superó los 100 metros cúbicos al amanecer del día de hoy, luego bajó un poco, pero podemos notar ya que a estas horas, prácticamente cerca de las 6 de la tarde, el caudal ha vuelto a subir, nos están confirmando que existen ya trabajos que viene realizando la Junta de Usarios en la parte alta del río Chicama para poder contener, como se dice, esta llegada del caudal, que sin lugar a dudas podemos apreciar, viene con gran fuerza desde el día de ayer en horas de la noche, coincidentemente con las lluvias que también se han estado precipitando desde el día de ayer en el valle de Chicama. Según las informaciones que nos acaba de llegar a nuestros estudios, en la provincia de Gran Chimú continúan las lluvias, lo cual está ocasionando la llegada de agua al río Chicama. Nos están también comunicando de que la Junta de Usarios y las comisiones de regantes están en comunicación desde el día de ayer en horas de la noche para poder contrarrestar cualquier problema que se pueda suscitar en horas de la madrugada o en horas del día, ¿no? Ya que este caudal ha subido considerablemente en pocas horas y esperan que no llegue hasta los 200 metros cúbicos porque si de esa manera habría un grave problema para muchos agricultores y también diversas poblaciones del valle de Chicama. Seguiremos ampliando la información, vamos a tratar ya más adelante de poder comunicarnos con los principales representantes de la Junta de Usarios y comisión de regantes de las diversas comisiones que pertenecen a esta Junta de Usarios, ¿no? Quienes ya están, según nos están informando, están realizando trabajos en la parte alta del río de Chicama y están generando, ¿no? De que por la cantidad, por el crecimiento del caudal, se esté ya conduciendo estas aguas hacia el mar, ¿no? Se está perdiendo prácticamente este caudal, ya que no pueden contener al ingreso de las tomas de Roma.